Ya está próxima a que se lleve a cabo la Feria Internacional de Querétaro, esta feria ganadera, pero hay un descontento por parte de los comerciantes locales. ¿Por qué? La información la tiene mi compañero Alan Contreras. Un grupo de comerciantes de plazas, tianguis y mercados se manifestaron en la Plaza de Armas del Centro Histórico para solicitar que no se extiendan las fechas de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2024, porque esto, dijeron, afectará las ventas de los comercios. Los comercios indicaron que piden que el Gobierno del Estado solicite a los organizadores de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro que no extienda las fechas en las que se llevará a cabo este evento. Antes de dialogar con funcionarios de la Secretaría de Gobierno, dijeron que la feria no debe realizarse hasta el 15 de diciembre, sino hasta el 12 de este mes, de lo contrario las ventas de más de 30.000 comercios establecidos verán disminuidas sus ventas en hasta un 60%. Además, el presidente de la Federación de Uniones de Comerciantes Querétanos en Pequeño, Rafael Granados, refirió que sus ventas se afectan porque los comercios locales esperan estas fechas para verse beneficiados con el incremento del consumo debido al pago de aguinaldos. En ese sentido, Rafael Granados refirió que si los comerciantes no son escuchados podrían cerrar vialidades. Para Magazine TV, Alan Contreras.